Bien, pues gracias por, ya saben, todo este protocolo que seguimos para las actividades es importante para que pueda la información penetrarnos. No estamos acostumbrados muchas veces a guardarnos o a tener bajo control nuestro cuerpo, pensamientos, sentimientos y bueno, en metafísica, con lo que comienza todo es con el control desde nuestro yo superior. ¿Cómo es eso? Pues que nos ordenemos desde arriba para abajo. ¿Qué es lo más alto que tiene el hombre? Y la mujer también, ¿verdad? Para que no vayan a empezar. La mente, ¿verdad? Vamos a hablar en sentido metafísico, ¿verdad? La mente es lo más alto que tiene el hombre, o sea, lo más elevado que trabaja el hombre comienza a nivel mental. Después siguen las emociones, después el plano físico etérico. Entonces, lo primero que necesitaríamos trabajar es nuestra conciencia y nuestro trabajo mental, es lo principal. Entonces, cuando nosotros ponemos y disponemos desde nuestra mente a que a lo mejor tenemos algún trauma emocional, alguna situación emocional en nuestro cuerpo, ¿verdad? Estas semanas y este año, de verdad, que ha sido de situaciones emocionales, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Desde la mente, que es una vibración más alta, dominar a la vibración más baja, que son los sentimientos. Entonces le dicen, aquietate, paz, aquí todo está bien, aquí todo se va a solucionar, aquí todo se va a resolver. Pero si tú dejas que cunda el pánico, dicen los maestros, que ese infortunio que recibiste se multiplica por 10. El poder de tu atención multiplica las cosas. Y si te había ocurrido una sola vez eso, ahora estás atrayendo que te ocurra eso por 10. Imagínate tú. Entonces, lo primero es que le pongas stop para esa cuestión. Desde lo más alto que tienes, ¿qué es? Tu mente. Entonces, a partir de ahí es que comienza la metafísica y el trabajo espiritual. No puede haber trabajo espiritual sin el uso de la razón, de la conciencia, de la lógica, por tanto de la mente. Y aquí es donde vamos a profundizar de una manera muy, muy interna con el rayo violeta. Vamos a ver qué es el rayo violeta, todos juntos. Séptimo rayo violeta, libertad de toda atadura, ritmo en la invocación, el perdón del mal karma y errores cometidos. La compasión a todo dolor humano, la misericordia a todo sufrimiento, la transmutación de toda energía siniestra, la magia capaz de transformar lo todo y el ceremonial, para saber cómo conducirnos en la vida. Esto lo hemos visto en diversas ocasiones y nunca está de más repetirlo, porque cada vez que nosotros estudiamos, ya sea un tema que ya hayamos visto previamente, eso quiere decir que nos penetra en capas más profundas. Es como las olas, ¿verdad? Llega en la mañana y apenas está muy bajita, pasa en la tarde y la marea ya subió, y en la noche la marea se levanta y llega hasta niveles, pues casi, casi que llega a tierra muy, muy, muy alto. ¿Qué es lo que sucede con eso? Así funciona nuestra conciencia. Cada vez que nosotros rememoramos, trabajamos, estudiamos un nuevo tema, se despiertan células en nuestra mente, pero partimos del nivel que ya teníamos antes. ¿Vamos bien? Entonces, ¿de qué se trata el rayo violeta? De la transmutación, así si lo vemos a grandes rasgos. ¿Qué significa la transmutación? Cambiar de negativo a positivo. Ese es el requisito de la transmutación. Vamos, o sea, la transformación positiva. Es justamente lo que necesita todo ser humano. Y allí es donde nosotros tenemos que partir de cualidades muy específicas. O sea, para poder cambiar algo, un estado económico, una situación de salud, una carencia afectiva que podamos tener con alguien, uno tiene que proponérselo. O sea, uno tiene que ponerse con su mente a eso. ¿Se acuerdan cuando hablamos de ordenar desde la mente? Tienes que poner tu mente para eso. O sea, tienes que, desde tu poder mental superior, accionar y decir, voy a transformar esto. No importa lo que tengas que hacer, pero tú debes de tener esa convicción. Y tú dices, no, pues luego, no me afecta tanto, no me afecta tanto que me peguen. No, no, pues así es él que le voy a hacer, o así es ella, ¿verdad? Porque también hay maridos maltratados. ¿Verdad? Me ha platicado la abogada de acá. ¿Qué es lo que sucede? Que así es, ¿me entienden? O sea, tú tienes, les voy a decir en mexicano, que encabronarte. Pero en el sentido de las cosas que no te van bien. Hay personas que son muy sensibles y a la primera ya son de mecha corta. ¿Me entienden? Tampoco es para exagerar, exagerar las cosas. Pero tú tienes que proponértelo, tú tienes que tener, eso es lo que se llama coraje. A ti te debe de dar coraje, pero ¿de dónde proviene la palabra coraje? Quore quiere decir corazón. O sea, es una transformación desde el corazón. O sea, no es ira, pues. Es una energía que va dirigida a transformar y a fundir y a elevar, mover algo en tu vida. ¿Me entienden? Pero tienes que ponerte así, sino cuando la vida es así, tú tienes que poner y dirigir tu mente desde tu mente para transformar eso. Cuando tú dices, ya no voy a aceptar más esto, yo soy la llama violeta que lo transmute y lo disuelve. Entonces tus emociones se van para eso. Entonces tus acciones van para ese cometido. Y es algo que vamos a ver cómo profundiza en la segunda parte de la sesión donde vamos a informarnos de la actividad del Maestro San Germán. ¿Pero qué diferencia hay entre accionarme y programarme? Ah, muy bien. Dice Mahatma Gandhi que cuidemos nuestros pensamientos porque se vuelven palabras. Que cuidemos nuestras palabras porque se vuelven acciones. Y que cuidemos nuestras acciones porque se vuelven hábitos. Y que cuidemos nuestros hábitos porque el resultado de los hábitos es nuestra vida. Es como nos va en la vida. Entonces, cuando tú comienzas cuidando tu mente de cualquier idea absurda, negativa y demás, al último lo que estás cuidando es tu acción. Una persona no va a actuar con algo que no tenga en su mente. Una persona que no tiene invadida su mente de agresividad, nunca le va a alzar la mano a otra persona. Lo que sí es que tenemos que ponernos a eso, pero desde la mente. Todo comienza allí. Allí es donde vienen las punzadas, los ataques, el primer lugar donde los sentimos son en la mente. Que son producto de lo que uno ha generado. Entonces, allí, cuando uno procede del corazón, y de esto que estamos hablando, de este corazón violeta, de este corazón de la transformación, de la transmutación, uno agarra ritmo. Dices, como quiero de verdad esto, te pones la disciplina. Como cuando la gente ya se cansa de, qué sé yo, de verse mal al espejo. Y dice, ah, ¿sabes qué? Ahora sí voy a hacer una rutina de dieta, voy a hacer ejercicio, qué sé yo. Y se pone una disciplina para eso. Bueno, incluso eso se puede trabajar desde el nivel mental. El maestro Saint Germain enseña cómo trabajar todos los aspectos de belleza, de salud, de modificar partes del cuerpo que no agradan y todo eso, desde el nivel del yo superior. Es magia pura eso. El perdón del mal karma. Para que uno pueda perdonar, y pedir perdón necesita hacerlo desde adentro. ¿Me entienden? O sea, uno tiene que ejercitarse y todo eso, pero un verdadero acto de transmutación es cuando tú te das cuenta que tú moviste esa energía previamente. Te ocurrió algo, te ven feo, te están haciendo algún daño, o te están deseando mal y todo eso. Cuando tú te des cuenta de eso, es para que tú sepas que tú fuiste el primero que accionó eso contra alguien, no necesariamente la persona con la que se está devolviendo. En ese momento es que uno dice, yo me perdono. Es como una autoconfesión. Que el otro día veía que estaba Rubén Sedeño, por supuesto, que es algo mágico y es algo tremendo. ¿Vamos? Después, la compasión a todo dolor humano. Uno tiene que saber y entender que el otro no está actuando con base en ti. Hay veces que nos creemos demasiado, nos creemos el centro del mundo y creemos que los demás actúan para hacernos mal, cuando la verdad es que los demás le están pasando mal y así está tratando a todo el mundo. Pero uno no se puede creer que esas personas te están haciendo mal en un club, pero al revés también, las personas que de verdad le están pasando mal. Uno tiene que poder llenarse de compasión para hacer algo, lo que uno sepa, para poderles ayudar. Y ese es uno de los trabajos que vienen más adelante cuando hablemos del Maestro Sanger Men. La misericordia a todo sufrimiento y la transmutación de toda energía siniestra. Me preguntaba, junto con la magia, esto es súper interesante. Yo no sé si les he platicado de Yoko Ono, ¿saben quién es Yoko Ono? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? La última esposa porque tuvo dos. No sé si se divorció o no, no me pregunten nada de eso. Lo que sí sé es que era su esposa, ¿verdad? No sé si se casaron, nada más se juntaron, no importa. ¿Cómo llamaban franco? No importaba. Bueno, el chiste es que andaban por allí, ¿verdad? Haciendo de las suyas. Y, ¿qué es lo que decía? Bueno, pues a esta mujer universalmente se le ha criticado porque consideran que es la persona que dividió la banda más exitosa del mundo, la que movió la música. Se empezó a hacer distinto a partir de los virus. Entonces decían y le echaban la culpa a ella. Entonces un comentarista le dijo, oye, Yoko, ¿cómo puedes vivir? ¿Cómo has podido vivir tu vida estos 30 años, estos 40 años donde todos te han culpado de la separación de los virus y todos te ven como una bruja? Y dice Yoko Ono así con, ya saben, es japonesita, es chiquita, y toda buena. Pues yo, cada vez que pienso en ellos, yo recibo esa energía que me envían y yo se la devuelvo como amor. Y tú ves a la señora y se ve bien, la señora tiene como 80 años, pienso, pero todavía grita y se sube a los escenarios a gritar y búsquenla ahí en internet y la van a encontrar. Y grita así como gritaba y hace sus cosas, sigue creando, vino a la Ciudad de México hace poquito, le dieron las llagas de la ciudad, de todo pues. Pero creo que es lo que sucede, que esa energía la transmuta y se vuelve a su beneficio en juventud, en belleza, en éxito, en paz, en prosperidad. Imagínense qué bendición que alguien te lanza energía no tan buena, si tú la sabes trabajar. Eso es de lo que hablamos en la transmutación. Y la magia, me decía Tere, oye Roman, ¿tú qué has visto con la llama violeta? Dice Tere, yo me imagino que has visto cosas muy, muy, muy sorprendentes. Y yo les voy a decir, como más o menos se lo respondí, es que son transformaciones de un lado para el otro, donde el escenario era completamente amargo y se volvió completamente majestuoso y dulce. De un día para otro, de un instante para otro, o cuestiones traumáticas que pudieran ser para cualquier persona, que es como si se hubieran borrado por completo de la faz de la Tierra. Eso es de lo que estamos hablando cuando nos identificamos con la magia. Y ahí está, la magia es la ciencia del subconsciente. Los magos saben hacer ciertos pases para marcar el subconsciente, no solamente de ellos, sino de la humanidad. Imagínense ustedes todo eso. Bueno, no se lo imaginen qué. En algún caminito de magia andamos cada uno de nosotros. Y bien, y el ceremonial. ¿Se acuerdan? En la última plática que tuvimos de Psicología del Perdón, ¿por qué era necesario el ceremonial? ¿Quién levanta la mano y se acuerda? Primero levanta la mano y luego se acuerda. El protocolo, los modos de proceder correctos entre seres humanos, ¿por qué los veíamos dentro del rayo violeta? ¿Alguna pista? A ver, no hay una verdad única. ¿Son rituales? Rituales, un poquito, no va por allí la cuestión, pero... Nada. Porque cuando la riegas, cuando haces mal, es porque has procedido sin un protocolo de una forma de llevar las relaciones humanas. Y el protocolo, el ceremonial es cómo proceder con los seres humanos para generar el menos de roces. Para evitar conflictos, para etcétera, etcétera. Usualmente el ser humano no nace sabiendo las cosas. Uno necesita que se las enseñen. Y hay veces que no nos enseñan cosas naturales del modo de proceder. Como cuando vas en una escalera y la gente quiere subir rápido, tú te haces hacia la derecha y la gente pasa por la izquierda. Si tú te quedas estorbando en la izquierda y hay alguien que tiene prisa y demás, si te grita estorbo y demás... No transmutas, ¿verdad? Pero mientras tanto cometiste un error por no conocer las reglas de proceder normales. Entonces, si tú empiezas a estudiar modos de proceder, protocolo, ceremonial y rectas relaciones humanas, tu vida se va a volver suavecita como la seda. Vas a caer bien en todos lados, no vas a cometer errores, no vas a tener que transmutar cosas por tanto, ¿me entiendes? Porque vas a saber que una cosa es una cosa, otra cosa es otra y cómo moverte en cada sitio. Como aquí estamos en una charla de metafísica, que es una charla de lo más alto que se puede recibir en el mundo, es el mundo espiritual. Me hablaba con mis amigos, mi grupo con el que yo inicié estudiando, así como ustedes tienen su grupo, que son los que están a tu lado, por si no sabías, es tu grupo de metafísica. Yo tengo mi grupo de que inicié hace más de 10 años. Y entonces me decían ellos, que le preguntaban a la gente, y la pregunta era más o menos así, imagínate que estás realizado socialmente, tu economía es próspera, obligada, puedes viajar a cualquier parte del mundo, tienes todos tus asuntos resueltos, tu escuela, tu profesión, tu trabajo, todo está resuelto. ¿Qué vas a hacer una vez que ya todo eso esté resuelto? ¿Qué sigue después de que aparentemente ya hayas cumplido con todas las metas que un ser humano se puede proponer en la vida? No, levante la mano, todos de muy jalón, ¿verdad? Ayudar a los demás, de la mejor manera que uno conozca, ¿verdad? ¿Cómo más? Hacer servicio, compartir, pero hay algo que necesitamos saber antes de eso, es... Enseñar, disfrutar, no, pues ya estás disfrutando, ya lo tienes todo. Trabajar en ti. ¿Cómo? Trabajar en ti. Trabajar en ti, va por ahí, ¿verdad? La cuestión sí. Conciencia de hacer lo que quieres transmitirle. Desarrollar tu conciencia, ¿verdad? Para poder ayudarles, transmitirles algo. Mantener el equilibrio de los tiempos. Equilibrar, eso es interesante. Mantener el equilibrio con tanto borrote alrededor del ser. Agradecer. Yo pienso que siempre hay algo que puedes aprender, algo que puedes mejorar en tu vida, algo que puedes ser mejor. Por ahí, ¿verdad? Por el desarrollo, por el desarrollo humano. Practicar los días aprendidos para poderlo transmitirles. ¿Por ahí va la cosa? ¿Alguien va? Poner un centro de vida. ¿Y a qué inteligente? ¿Compartir su éxito o por una persona? ¿Compartir el éxito? ¿Desencarnar? ¿Cómo lo crees? O sea, que lo logras, tú vas a querer desencarnar. Bueno, es que la cinta es esta. Todos tienen la noción, pero es una palabra bien sencilla. De lo que estamos hablando es que cuando ya tienes una realización o cuando un ser humano cumplió todos los objetivos que se puede lograr como ser humano, el mundo que toca ahora es el mundo espiritual. Allí es justamente cuando aprendes y empiezas a aprender las cosas espirituales, la conciencia superior. Ya te sales del plano humano y empiezas a adelantar y a pensar y a meditar, usar tu mente para pensar en cosas superiores. Eso es justamente lo que pasa en la humanidad. Vamos a ver más adelante un curso donde se habla de la rueda de las reencarnaciones, que todo ser humano pasa por 777 vidas, donde tiene que seguir ciertos procesos y en la última, en las últimas 7 encarnaciones es cuando prácticamente esos seres humanos ya son maestros. Sí, tenía eso la pregunta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que decir mi designio de niño de esta vida y la cumplí, ¿todavía puedo adelantar más si yo avance mi espíritu y termino de aprender a ti? Exactamente. O sea, cuando uno entra a una enseñanza espiritual es porque ya vivió todo lo que se podía vivir como ser humano. Por eso yo siempre les digo que a ustedes ya les hicieron de todo, por todos lados. Eso es lo que no, pero bueno, ¿verdad? Han vivido muchas cosas, pues. Va por ahí, ¿verdad? El asunto es ese, o sea, para que tú hayas llegado aquí y esto te haga conciencia, y esto te haga sentido de lo que estamos hablando, es porque ya tienes un caudal de conocimiento acumulado en tu cuerpo espiritual, en tu cuerpo causal, ¿se acuerdan? Entonces, cuando tú vas viendo esto, vas recordando, y por eso decían los guíos que aprender es recordar. Aquí puede venir una persona que no tiene una idea prácticamente, o sea, y este tema dice, no, pues ahí están todos locos, ¿de cuál fumaron? ¿Me entiendes? Pero, cuando una persona entra a este conocimiento es porque ya hay algo que le hace mucho sentido de acuerdo a todas sus vivencias guardadas interiormente. Posiblemente no te acuerdas en qué episodio de tu vida ocurrió eso, pero hay algo que ya te hace sentir y que embona con todo eso. Por eso es el escalón más avanzado, hay muchos escalones para llegar a Dios. La metafísica es el escalón último que se ha dado a la humanidad para poder llegar a este entendimiento que necesitamos todos y comprenderlo. Por eso es la nueva era, que es algo que vamos a profundizar en toda esta actividad. ¿Todo claro hasta acá? Entonces, nosotros estamos justamente aquí por esa razón, por evolución, y cuando prácticamente es que tú ya fuiste de todo. A ver qué caras hacen. Prostituta, millonario, rico, pobre, vagabundo, monje, monjita, científico, ha sido de todo, ¿me entiendes? Y en cada una de esas cuestiones has aprendido cosas distintas. Si no hemos aprendido esas cosas, o por ejemplo, si a una persona le repudia el contacto físico con las demás, le tiene que venir una encarnación donde no se pueda negar al contacto físico. Como el oficio más antiguo del mundo, ¿verdad? Porque para desarrollar ese asunto, porque no puedes estar polarizado, no puedes estar rechazando algo ni apegado a algo. Tiene que ser todo equilibrio. Como las personas que no les gusta como hacer su casa y que tienen ropa aquí, basura y todo eso. Bueno, yo porque conozco a las personas así y cuando entro digo, ay, como me enferma esto, me enferma. Me doy la vuelta y no llego. Ya. Si, no, cada quien sabe, ¿verdad? Pero uno lo debe de ver con su propia vida. Y eso es justamente donde vamos a encontrar esa compasión. Esas personas que están viviendo así o que viven en lugares no tan deseables es porque su estado de conciencia está allí. No sé si lo pueden ver. Entonces, dicen, ¿qué culpa? La culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre. Hay personas que están bien en su lugar de evolución y allí déjalos. No intentes llevar basura o tirarle, como decía el Maestro Jesús, perlas a los cerdos, porque no es el momento. Cuando llegue el momento justo, perfecto, eso se va a adecuar, a perfeccionar y todo eso. Uno tiene que ser muy cauteloso en esto porque es delicado. Pero alguien tiene que decirlo. Entonces, es allí donde uno puede entrar en la libertad. ¿Quién es libre de aquí? Que levante la mano. A ver, de esos que levantaron la mano, déjenla levantada, quien tenga razones buenas para considerarse libre. A ver, la mayoría. A ver, por allá, Sochi. ¿Por qué eres libre? Pues si me siento libre, no me siento atada de nada. Nadie. Va por haber. Pero porque estoy separada. ¿Porque estás separada? No, Margarito, tú eres hermana separada, ya sabemos. A ver, ¿quién más aquí? Ahí lo comentas. ¿Cómo quieres ser? Bueno, realmente, tú no es libre de decidir cómo quieres decidir, sea bueno o sea bueno. Allí va. Es tomar la decisión. Bien. ¿Completamente libre? No. Hasta cierto punto puedes decir que no, pero también hay veces que puedes ser como por el mismo entorno, que la decisión cambie. Por ahí va. Y la libertad está condicionando de alguna manera. Ahí, ¿verdad? Ahí va. Está condicionado. Buen punto. Sí. Bueno, yo creo que es importante hacer proyectos de vida para que no tengas ataduras y ir caminando poco a poco con lo que es atrasado. Y ahí es donde está el día del día. Bien. Si estamos atados por una sociedad que insiste en la tarde. Bien. Ok, entonces ya todos los que estaban diciendo ya. ¿Libre mental siente o que hago lo que quiera? Bueno. Yo digo que sea libre porque cuando quiero venir aquí yo nomás le digo a mi marido me toca clase y él viene y me trae. Y si no la trae va. Ah, está bien, está bien. Decido ser feliz y positivo. Yo manejo mi conciencia, mis pensamientos, los trabajo, trabajo en esa área. Entonces yo decido ser positivo. A ver, por ahí va, por ahí va. Sí. Observen, observemos muy bien todo esto porque, nada, a ver, vamos. No, espera, le de la transmargarita. Tú ya, tú ya viste, tú eres separada. Jorge, Ucai, hay uno de sus libros que la libertad total no existe. Existe la libertad condicionada. Eres libre de matar a una persona con sus condiciones. Tú eres libre de decidir hacer lo que no hacer. Eres libre de decidir ser feliz o no ser feliz. Eres libre de trabajar o no trabajar, de ganar o no ganar. Eres libre porque decides ser libre, pero con las consecuencias que tú decides aceptar por tomar tu libertad de hacerlo. Ok. Somos libres de hacer lo que quieran hasta el punto de no aceptar a la gente que estamos alrededor. ¿Verdad? Como don Benito sabe que decía, ¿verdad? Don Benito Fares. Por ahí va, por ahí va. ¿Quién más tenía la mano levantada? Ahí. ¿Quién es libre de la fuerza de gravedad? Están pegados a esta tierra, nadie se puede ir a esta tierra por más que quiera. Ya. Físicamente, o sea, la ley física indica que nadie es libre de esto, nadie se puede ir a Saturno a vivir, pues. ¿Entienden? Por supuesto, estamos en un plano donde hay un límite, hay un control de todo esto, pero ahí está la clave de la libertad. Piénsenlo un momento, cuando tú empiezas a hacerte cargo y tener bajo control tus pensamientos, tus sentimientos, es cuando apenas comienza el sentido de la libertad. Imagínense que la libertad está en ese control. y la gente siempre había creído que salirse o estar descontrolado era la libertad. El control es donde, es como las reglas del juego, dentro del juego, por eso es el fútbol, ¿verdad? Existe una reglamentación, unas medidas reglamentarias de todo, unas leyes que siguen en el juego y ahí viene la magia, ahí es donde los jugadores pueden crear, ser creativos, prosperar, ser guardametas, delanteros y demás. Así es la vida justamente. Podemos decidir pero dentro de un ámbito controlado, dentro de un ámbito condicionado, por supuesto. Nadie es libre pero cuando tú te das cuenta de eso es el principio de la libertad. Es cuando comprendes justamente de qué se trata tu asunto aquí, hasta dónde puedes llegar o qué es lo que puedes hacer hoy y qué está bajo tu control. Lo que está bajo tu control es tu libertad. Entonces es así, escúchenme muy bien esto porque la vida se trata justamente como lo mencionaban por allá de la libertad es la posibilidad que cada ser humano tiene de avanzar por el sitio que cada quien decida. ¿cuál es el único requisito? Avanzar. Si una persona no está decidiendo en su libre albedrío seguir adelante, avanzar, entonces ahí no hay libertad. Como esa gente que dice no, pues yo no sé qué voy a hacer de mi vida y todo esto pero voy a ser libre y todo eso. No, espérate. Puede ser el año donde menos evoluciones y puede que el año donde más te trajeron de enfriega donde más estabas apurado donde hacías esto el otro, etcétera fue donde más evolucionaste donde más libre y te tenían controlado pues pero donde más evolucionaste. Todos necesitamos eso. La clave es que tú estés haciendo lo que quieres con las personas que quieres en el momento y que deseas pero tienes que estar haciendo, tienes que estar como en ese control. O sea, uno se pone en una línea uno elige digamos qué es lo que dónde está el control que uno desea. Entonces la libertad inicia con la conciencia y la más conciencia es más libre. Sí, por allí va el asunto y es lo que vamos a meditar. Vamos a leer todos juntos. Somos seres con libre albedrío nacidos libres esto es la independencia de escoger cómo queremos ser y vivir sea bien o mal. Dentro del juego tenemos derecho a escoger y esa libertad nadie se mete con tus pensamientos. Sin embargo, están condicionados en un mundo dual a que sean o positivos o negativos. No pueden ser de otro tipo. El que decide pensar negativo ¿qué puedes hacer por él? Nada, porque es su libre albedrío. Esto es para que lo respetemos. Hay personas y sobre todo si estamos en esta enseñanza es porque nos encanta algo. ¿Y saben qué? Cambiarle la polaridad a esos tipos de estación. Va por el lado de la libertad. Justamente lo que nos gusta los que estamos lo único en lo que nos parecemos en los metafísicos porque si ustedes se ponen a platicar ustedes van a ver que hay de chile, mole, pozole, cada uno. Yo creo que si fuera por una cuestión, una fiesta nunca se encontrarían. Pero bueno, una actividad metafísica como que toca de todo y prácticamente son muestras muy diversificadas los grupos de metafísica, es increíble todo eso. Pero lo único, lo único en lo que sí compaginamos es en la libertad y por eso todos le aplauden y cuando ella dice yo dejo a mi marido y que me trae, que me lleve y a mí me vale y todos le aplauden porque dice sí, eso es libertad, de eso se trata. Pero por el sentido de la... Mira, y también en verdad cuando Margarita dice, no, yo estoy separada y a mí me encanta y todo el mundo le aplaude, ¿verdad? Nos gusta la libertad por supuesto y eso es lo que nos parecemos todos los que estamos acá. Pero por eso mismo, si conocemos las leyes como la ley de causa y efecto, nunca le impidamos a alguien algo, nunca estemos en contra o le limitemos la libertad a alguien, ni espiritual, ni mental, ni nada, si no queremos que hagan eso con nosotros, nunca lo propiciemos. ¿Vamos? Entonces, bueno, esto tiene que ver, es la última ley del yo soy, es la ley de la libertad. Cuando tú invocas esta ley, tienes que, empiezas a hacerte libre dentro de tu propia conciencia. ¿Vamos bien? ¿Tiene alguna duda por allí? ¿Todo claro? Si no somos libres es porque con nuestra mente y sentimientos hemos creado o aceptado ataduras de todo tipo. O sea, prácticamente, si seguimos en este mundo, es porque hay algo que tenemos que transmutar. El primer punto de todo esto es que cuando tú naces, tu mente nace vacía, tu cuerpito nace desnudo, naces, por más que seamos almas, el cerebro viene en blanco y viene con el alimento que comió nuestra mamá, nuestro papá y todo eso. Tenemos una carga genética, por supuesto, traemos muchas cosas allí y el ser humano procede de la ausencia, o sea, procede de las carencias espirituales, o sea, un ser humano que viene al mundo viene vacío y tiene que empezar justamente a armar otra vez su equipo, su conciencia, su mente y para poder entonces comprender esta libertad. Entonces, cuando tú te das cuenta que estás condicionado aquí, es cuando empiezas a volverte libre, porque empiezas como los abogados. Alguien me decía, ¿sabes qué? Me encantan los abogados, ¿por qué? Porque pueden hacerlo todo. Como conocen la ley, saben que está reglamentado y que no. Y pueden tomar atacos, esto, hasta que hagan una nueva ley y demás. Siempre hay por dónde, pues. Así es justamente cuando tú conoces que tu campo de juego está condicionado en ciertos ámbitos, está controlado en ciertos aspectos. Pero eso es lo bonito del juego, que tú tengas limitantes para crear, es allí donde puedes generar cosas más adelantadas. Hasta los dioses respetan el libre albedrío. Vamos a leer todos juntos. Las dificultades vienen porque usamos el libre albedrío en contra de la ley del bien. Es así de sencillo. Esa libertad cada quien decide cómo piensa, bien o mal, pero allí es cada uno responsable. Si los amigos, tus padres o la pareja te gobiernan y amargan la vida imponiéndote cosas, hasta que tú no reclames tu derecho divino de libertad, no vas a manifestar nada. Siempre hay gente que desea cosas. Todo el ser humano pues es un móvil de deseos y más bien lo que moviliza al ser humano es su deseo. El asunto es que hay deseos basura. ¿Sabes cuáles son los deseos basura? Los que te han aventado para que tú desees. Hay plan, hay algo que se llama tu plan divino de perfección, que es a lo que viniste. Tú purito. Así que si te quedaras desnudo y que sin nada, incluso si te aventaran un bote desde el recién nacido, te aventaran un bote de basura y estuvieras así por tu propia cuenta, ese plan divino de perfección se manifestaría. Quizás más que cuando hay condicionantes o cuando hay padres que están repitiendo una y otra vez sus programaciones negativas y demás. Imagínense ustedes ese tipo de cosas. Entonces, cuando te empiezan a hacer que desees cosas que no te corresponden, es cuando empieza, ahora sí, empiezas a desear chueco y te sales de tu plan divino de perfección y ahí no hay libre albedrío porque estás actuando programado por alguien más, bajo el karma de alguien más y luego cuando ves el camino te zafaste, puedes regresar si tienes conciencia de esto que estamos hablando. Exactamente, entonces está, por ejemplo, esas personas quisieron tomar una decisión en su vida como obligados por sus padres, por su familia, por el entorno, es que si no haces esto ya no vas a ser nadie, vas a ser un quedado, una quedada, vas a ser esto y con esa decisión les cambiaron su plan divino de perfección. Alguien me platicaba, no sé si aquí, que había un chico con toda la capacidad matemática, mental, inteligente y todo para ser astronauta y ese era su deseo, pero que los padres no lo dejaron. ¿Fue aquí? Sí, ¿verdad? Si, ¿verdad? Me contabas ese detalle. Le están fregando la vida a ese niño y su plan divino de perfección y va a estar traumatizado hasta que no pueda hacer eso. Le toma una encarnación, dos o tres, tres encarnaciones traumatizadas, imagínate, por haberse salido de su punto. ¿Qué tal si era y iba a ser el primer mexicano que llegaba a la luna? O a un viaje espacial, ¿me entienden? ¿Y la otra reencarnación, puede ser? Depende muchísimo. Son cosas que son, eso es un asunto que corresponde a muchos karmas, muchas energías alrededor por acá. O sea, normal, o sea, más o menos, ¿no quieres decir, por ejemplo, algunos padres que dicen, traigo soy abogado, tú vas a ser abogado, ¿verdad? Sí, sí, le están acabando. ¿Tiene que uno decidir que si el hijo quiere ser músico, pues que sea músico? Exactamente. Es el derecho. Exactamente. El hijo no tiene que vivir condicionado por los arquetipos de los padres. Oye, ¿de qué vas a vivir de músico? ¿Quién sabe? ¿Cómo le hablas? ¿Eres músico tú? Sí, porque yo veo de muchas familias, porque tu papá es un montón. Sí, por ejemplo, este, nada, hay historias así, ¿verdad? Curiosas. Dicen que mi abuelita estaba como destinada a ser la ídola de la canción ranchera, cantaba muy bien, pero tuvo a mi papá, entonces se fregó la canción ranchera y nació mi papá. No sé cuál sea el asunto y cuál sea el plan divino de mi abuelita, pero hay que saber muy bien que una decisión puede cambiarte toda tu vida por completo. Entonces, obviamente tu vida está condicionada a tus decisiones. No puedes perder la concentración en ningún momento. Tienes que ser súper sensible. ¿Qué pasa con los que coactan este derecho de ir? Reciben lo mismo en vidas subsecuentes. Entonces, es por eso que es súper delicado. Cuando una persona frena a otra, lo que sucede es que no solamente estás frenando, a ti te van a frenar. Cuando quieras avanzar te van a frenar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces como indica la ley y si no pides perdón y si no te das cuenta que tú moviste eso, eso sigue. La ley es la ley y es que cada vez que uno, si uno se vuelve de verdad sensible, uno no quisiera nada más que hacer el bien sin mirar a quién y ser súper delicado con todas sus maniobras, movimientos y todo. Porque allí va tu destino, imagínate tú. Yo tuve la suerte en hacer una familia que mi padre nos decía, sea lo que quieran, nada más procuren que te paguen por hacer lo que quieran. Bueno, había riesgos, ¿verdad? La religión también es una imposición, los dogmas, ¿cómo deshacer eso cuando te inculcan desde pequeño que dices, reencarnas hasta tres vidas o lo pagas en las reencarnaciones? ¿Cómo puedes deshacer en este momento el albedrío y el albedrío? Sí, es interesante tu cuestión, chicos, ahí todos lados, si tienen una duda para eso estoy aquí, no me gusta que se me distraiga. La cuestión religiosa, qué interesante todo eso, pero hay algo que hay que meditar, es mejor que una persona reciba aunque sean ideas religiosas que le ayuden a hacer, a no hacer el mal por lo menos, ¿me entiendes? Tener fe, por ejemplo, sí, a una persona que recibe cualquier programación de cualquier tipo. La religión a lo largo del tiempo ha tenido su sabiduría, obviamente hoy lo vemos en el año 2016, cómo ocurrió en los dos mil años pasados y decimos, espérate, pero en su momento era lo que más le daba la conciencia del ser humano, por eso uno no puede ir contra esos designios, ahora por eso estamos aquí en Metafísica y entendemos más las cosas y tenemos más amplitud en su momento, pero a lo mejor en dos mil años van a decir, oye, esos metafísicos estaban locos, estaban muy lentitos. ¿Tiene que romper con eso? Con decretos, acuérdate que todo comienza Exactamente. Sí, tiene que comenzar. Sí, exactamente, qué interesante, qué bueno que lo mencionas, porque aquí viene el pataleo, o sea, todo esto que está ocurriendo y ya que se están alborotando todos, es justamente porque ven esas limitaciones y lo único y lo primero que uno quiere ir a hacer es ir a pegarle la cara a sus papás, bueno, no tanto a lo mejor, ¿verdad? No son agresivos ustedes, yo sé, son buenos, quieres hacer algo, quieres salirte y hacer una llamada, mover tu vida y demás, pero tienes que trabajarlo, tienes que ser lo suficientemente adelantado para trabajarlo desde arriba y aquí es, para eso estamos en esta sesión, ¿me entienden? O sea, sí, eso va a repercutir en acciones, pero las acciones cuando tú tomas conciencia desde arriba, cuando llegan a la superficie o al mundo físico se vuelven como una nada, como algo súper ligero, suavecito, o sea, ¿me entienden? que va siendo gradual, eso es la bendición de la llama violeta, te ayuda a transmutar procesos kármicos, traumáticos y todo eso paso por paso de tal forma que un día te despieras y dices, oye, hay algo que ya no traigo, ya ni me acuerdo qué era eso que yo cargaba pero ya no lo tengo, pero tu vida se transforma así mágicamente de un lado para el otro, simplemente con la decisión y la convicción desde arriba y obviamente de corazón interior, ¿vamos? Entonces podemos comenzar con esta gran verdad decretándola todos juntos, yo soy un ser libre en Dios, bien, esto es muy importante, esto, el asunto de los líderes de esto, del otro, se pone de moda, ¿no? que tú tienes que ser líder y que esto, que el otro, espérate, tú tienes esa libertad justamente para accionar tu mente, nadie te tiene que decir las cosas, obviamente cuando tú vas aprendiendo algo y demás, bueno, que te enseñen la primera vez y todo eso, pero tú tienes que realizar las cosas por ti mismo, yo se los digo así porque, bueno, yo sé a lo mejor que, no sé, la verdad, mi modelo de trabajo parte de ese, cuando yo hago algo, un servicio y todo eso, todas las personas que colaboran conmigo, como ahorita Margarita que hizo el Hectario de los Siete Rayos, como los colaboradores de la Escuela Tapatía, del Centro Metafísico Hilarión, de todos lados, colaboramos desde un punto de vista de libertad, que es esto, que mira, es así, oye Román, yo quiero hacer el Hectario, muy bien, está perfecto, tú lo haces, lo diriges y se corrige sobre la marcha y se hace esto o el otro, ¿me entienden? pero parte de la iniciativa, aquí no hay dedazos, aquí nadie, le ha dicho al otro, mira, tú vas a hacer esto y tú vas a ser facilitador y tú no y cada quien tiene eso interior y dice, ah, ¿sabes qué? yo lo quiero hacer, ¿por qué? porque allí va un karma, el karma de una buena decisión que tomes en tu vida te trae muchísimas bendiciones, pero si alguien, así sea muy buena la causa que obligó a tomar esa decisión, el karma positivo se lo lleva a la persona que te mandó a hacerlo y esto es así, alguien levanta la mano y quiere colaborar en algo como por ejemplo pues Fanny nos apoya muchísimo con la tesorería de todo el grupo y todo eso, eso es un karma positivo que ella tiene, ¿por qué? porque ella quiso, ¿me entiendes? o sea, fue como una cualidad que ella desde el principio agarró y todo eso y así como cada servicio que uno da voluntariamente, la vida busca que eso venga para ti y así es como vas creciendo, así es como vas evolucionando, sí Isa. ¿Y por ejemplo alguien viene a esta clase o a alguna actividad por primera vez porque alguien lo mató pero luego ya se queda porque le gustó que preside el beneficio del karma? ¿Quién se queda? O sea, el que se queda porque la, o sea, digamos que el primero fue probete, pero ya si te quedas pues ya fue por gusto, ¿me entiendes? es como en las fiestas, nadie te está obligando, ¿me entiendes? Es así, entonces uno va mejorando, pero aquí hay un punto, siempre nosotros debemos de estar agradecidos por la persona que nos mostró y que nos enseñó la verdad, desde la primera vez que la recibimos hasta subsecuentemente, porque eso es una gran bendición que esa persona hizo y eso es justamente lo que va a ocurrir, ¿se acuerdan de la clase de más allá de la muerte? El día que uno se vaya y presente su hoja de vida, allí en el tribunal cármico donde te vas a presentar, ¿verdad? donde estaba toda esa gente, Fanny, es que atrás de ti van a estar todas las personas que ayudaste y más aún en tu cabeza se va a formar una corona de estrellas doradas con cada una de las personas que les ayudaste a despertar el Cristo interior o su conciencia superior. entonces es algo que se hace y se vuelven tesoros en los cielos, se vuelven prodigios más arriba, pero uno debe de estar por eso, cada vez que uno recibe esta información y demás, eso te va ocurriendo, ¿me entiendes? se te va despertando tu mente, empiezas a ver las cosas o el servicio de un modo distinto, como que nada más quieres mover causas positivas y te sales de los planos de la lucha y cada vez dedicas más tiempo a lo positivo, a esto, a lo otro y la vida te retribuye igual, es así, cuando uno hace un servicio desinteresado uno recibe una retribución espiritual, cuando uno hace un servicio físico uno recibe una retribución física, hay que estar equilibrados también en esos ámbitos para vivir bien y con todo siempre, si uno está bien con Dios con la conciencia que estamos desarrollando bueno, en tu mundo se te debe de reflejar completamente ¿vamos bien? dice, para estudiar y hacer práctica de la presencia de Dios solo un comunicador que te facilite las formas de hacerlo sin gobernarte ni atarte aquí ustedes no crean que me la paso llamándole al Pedro oye Pedro estás en el baño ¿qué estás haciendo? ¿a dónde fuiste? ni nada ¿verdad Pedro? sí, gracias no, yo lo dejo que Pedro me llama Pedro y me dice oye Román ¿qué vas a hacer? ah mira es este plan el proyecto y todo eso con hice igual con todos los que colaboramos es así ¿me entienden? oye este por servicio ¿me entienden? hay personas que han dicho Román yo quiero servir en esto yo les digo ah mira se necesita esto para la escuela esto y lo otro pero si las personas no me preguntan ni nada yo no les puedo decir absolutamente nada pero así es para que nosotros manejemos nuestra vida así eso es un cambio mental que hay que hacer porque nadie nos pertenece ni le pertenecemos a nadie pero entonces uno tiene que ser comunicativo dialogar platicar las cosas ponerlas como en mesa ¿me entienden? de las cosas y así es que se puede uno ver sin prejuicios ¿vamos bien? entonces ¿qué es la vida? pues una escolaridad libre lo que nosotros venimos acá a aprender bueno son las leyes de la vida y por eso nos juntamos y nos reunimos a recibir la instrucción pero una persona que está allí solo por el mundo aprende a golpes nosotros ya decimos sabes que ya no me quiero golpear más ya quiero llevarme por la sombrita por el lado bonito de la vida y todo eso y bueno voy a aprender las leyes para ya no cometer los errores de aquel ayer ¿verdad? entonces estamos en ese aspecto vamos a conjuntarnos todos para leer este aspecto no odies para que te liberes mientras se odia se está atado al ser que se odia desear y rechazar lo agradable y lo desagradable creando a tu vez esto es así una persona que tiene miedo de algo está trayendo ese temor porque está atado a ese temor esa persona necesita desarrollar amor fe para equilibrar que ese temor no llegue a su vida entonces lo que rechazas y lo que estás apegado eso justamente lleva al otro polo por eso no podemos estar apegados absolutamente a nada debemos de llevarla siempre en equilibrio para que nuestra vida sea así a veces me preguntó oye hermano porque yo tuve una racha muy buena donde todo nos salía muy bien y todo eso pero conocimos a tal persona y todo se nos fue para abajo nunca me practican lo contrario ¿verdad? estamos muy mal y conocimos a una persona y nos fue para arriba todo ese es el principio de ritmo acuérdense de ese principio todo lo que sube baja la vida es así pero el asunto es que entre tú más modules y lleves todo más al centro es que tu vida va a prosperar y va a ser prosperidad todo el tiempo pero si uno de pronto está en lo alto y se apega a lo alto y luego la vida te va a hacer bajar entonces tú debes de modular toda tu vida y llevar todo en equilibrio sin apegarte sin rechazar nada ¿vamos bien hasta acá? bueno estos dos hombres fueron amigos hermanos y todo eso y un tiempo se pelearon ¿verdad? no por Yoko para que no le echen la culpa a Yoko ya tiene suficiente carga la Yoko ¿verdad? y nada se pelearon y bueno en los últimos tiempos se recompusieron su amistad y todo eso pero es por eso que dicen que del odio al amor solo hay un paso porque es así una persona que ama apasionadamente y que está así este pues apegado a otra persona es muy probable que al otro en la siguiente mitad estén odiándose ¿por qué? por la ley la ley no falla uno tiene por eso que ser muy administrado muy ecuánime muy feliz y así es como es justamente que el amor es el equilibrio entre la libertad y la actividad de las personas el amor y la libertad son una misma energía que se equilibra y todo eso entonces es así ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre porque el que pone a alguien en un altar no lo va a tirar no puedes no puedes hacer eso ¿me entienden? entonces con nadie con nadie absolutamente con nadie por eso en metafísica lo que hacemos es algo interesante decimos la palabra facilitador ¿me entienden? y el asunto es que bueno el facilitador tiene el deber de no dejar que le adulen de esto del otro etcétera etcétera nada algo o sea agradecerle sí pero ya en el asunto de pues de idolatrar a alguien y todo eso no ¿me entienden? ¿por qué? por la ley porque está casi casi comprobarísimo que el que besó a Jesús fue el primero que lo traicionó o sea es una polaridad es la ley del ritmo entonces ese que que está idolatrando y todo eso al rato va a odiar a esa persona vamos entonces necesitamos ser muy nuestra mente muy calmada y como dicen los budistas es lo que es las cosas como son ¿verdad Fanny? lo que es con los hijos sí, sí por supuesto con todo con todo el mundo tienes que ser muy ecuánime en tu vida si quieres disfrutar de eso por largo rato ¿vamos? las sensaciones tanto agradables como desagradables crean karma que produce sufrimiento esto ya lo sabemos vamos el deseo o el apego a algo cuando tú no lo puedes obtener te produce sufrimiento es así y ahí vive el gran porcentaje de la humanidad metido ustedes los ven corriendo persiguiendo la chuleta ¿verdad? metafóricamente y realmente ahí cansados en el tráfico pitándole a los demás mentando madres haciendo cosas y todo eso ¿para qué? ¿van a llegar pronto? ¿van a transformar o qué sé yo van a reformar al mundo o van a hacer algo porque se haga la paz en el mundo van a ver a Barack Obama o al presidente ¿entienden? uno debe de llevársela de la mejor manera aquí viene este punto ¿verdad? el pasado vamos a leer el pasado solo está en la mente de quien lo piensa si disolvemos las ataduras acabamos con el karma y nos liberamos las ataduras pasan al subconsciente y te dañan la vida es así dice y es el clásico caso oye Román pero es que esa persona nos hizo algo muy malo y desde ahí no nos pudimos levantar ¿por qué? porque estar recordando y recordando y recordando y recordando y recordando y hasta en cámara lenta ¿cómo te hicieron? salte de esa elucubración mental dañina no puedes vivir allí y lo hablas y lo repites y nada nada deja que los muertos se entierren a los muertos entonces el pasado ya pasó ubícate aquí a quien puedes amar hoy que puedes hacer hoy que puedes no volver a hacer como uno lo hizo en lo anterior que dices que si yo tuviera a mis papás o si yo hiciera esto o si yo hiciera el otro regresaría y les diría esto no espérate hazlo con los quienes están aquí tus papás son ahora el reflejo pues de tus hermanos esa persona que deseabas amar ahora se encuentre esa persona que está contigo ¿entienden? uno tiene que ser muy 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 presente para poder tratar ¿verdad? y ahí están ellos dos que después él hizo una canción que se llamó Yesterday ¿verdad? que es muy triste no me gusta porque habla de puros hubieras entonces bueno la observación hace desaparecer el deseo vamos a leer más observas más vas saliendo del subconsciente vívelo todo no te niegues nada pero observa o sea tienes que estar atento de tus reacciones de lo que piensas de lo que viene a tu vida porque todo eso viene por una razón viene porque lo necesitas transmutar y tenemos que hacer esa prueba ¿cómo? es muy sencillo tú te pones en tu asiento vamos a hacerlo como usualmente trabajamos con nuestra columna vertebral recta nuestros pies en el piso si llegan vas a meditar muy elevada entonces como flotando entonces simplemente toma y si quieres cierra tus ojos para que te puedas concentrar solamente en tu respiración vamos a respirar solamente por la nariz que tu tu cabeza esté como lo más alto posible pero tu cuello relajado sin que te cause ninguna tensión tus hombros afloja tu entrecejo y simplemente respira por la nariz a tu propio ritmo vamos a hacerlo tres veces y date cuenta de esa respiración como el aire es caliente o tibio o fresco como se percibe en la parte superior de tus labios y te vas a concentrar en sentir meditar en cada parte de tu cuerpo en tus cejas nariz boca todo tu rostro tu cabeza tu cabello y solamente date cuenta ahora lleva tu atención a tu tronco a tus extremidades a tus brazos a tus piernas a tus articulaciones concéntrate en tus pies en cada uno de los dedos sin necesidad de moverlos tú puedes ser consciente de cada parte de tu cuerpo date cuenta de tus manos como son en tus dedos y no pierdas de vista tu respiración concéntrate en tu respiración en tu aliento vital si tu mente empieza a pensar en otras cosas solo observa ese pensamiento ponte por encima montate por encima de ese pensamiento y simplemente observalo cualquier situación que esté en tu vida necesita de esa concentración y esa observación que es la luz de la conciencia penetrando ese asunto sin juzgarlo sin llevarlo a ninguna polaridad simplemente observándolo si evades esa observación simplemente regresa a tu respiración nuevamente toma conciencia de tu respiración date cuenta de tu cuerpo del lugar en que te encuentras y amorosamente cuando lo consideres ve abriendo tus ojos bien bien este tipo de meditación es simplemente de observación tú te dedicas a observar la situación y observarte donde estás sin nada más que ver lo que es lo que está aconteciendo lo que eres hay personas que evaden esa meditación o sea que no pueden concentrarse o que su mente se va y todo eso es porque porque la personalidad busca refugios busca salirse de eso en lugar de poder ver la situación que uno está viviendo la realidad de las cosas simplemente tu respiración es la mente lo que busca es salirse de ese ring que no la cachen que no la encuentren ¿para qué? para que eso no se transmute pero si tú te quedas allí con esta energía digamos con este coraje del que hablábamos desde el principio con esta posibilidad real de transmutarlo eso se va a resolver y transmutar pero esto tú tienes que practicarlo 3 minutos 5 minutos a diario y bueno tú vas a ver ese tipo de resultados sin evasión ni nada eso es la realidad uno tiene que afrontar la realidad y de eso se trata para poder transmutar algo ¿vamos bien? ¿alguna duda antes del receso? bueno entonces ¿para qué? quede todo resuelto todos descansamos en el receso vamos a hacer la práctica de la donación para cubrir esta actividad metafísica ¿verdad? ¿verdad?